Según un reporte de la Upsicori que da a conocer por medio de su página en Facebook, este martes se reportaron cinco sismos en la mañana y uno en la tarde, con epicentro en la zona sur específicamente en el Cantón de Corredores. El primero se registró a las 8.20 minutos de la mañana, con una magnitud de 4.9 grados, con una profundidad de 28 kilómetros y localizado 9 kilómetros al noroeste de Laurel, y su origen fue por subducción. Luego, a las 8.36 minutos de la mañana, se sintió otro de 3.7 grados, con una profundidad de 27 kilómetros y localizado a 7 kilómetros al noroeste de Laurel. A las 8.47 minutos hubo otro sismo, pero de 3.9 grados a 5 kilómetros de profundidad y localizado 2.5 kilómetros al noroeste de Bihagual de Corredores. A las 8.53 minutos fue el tercero con magnitud de 4.7 grados, con una profundidad de 5 kilómetros localizado a 10 kilómetros oeste de Laurel. A las 10.19 minutos se presentó otro con una magnitud de 2.6 grados, con epicentro a 1.9 kilómetros al suroeste de Bihagual de Corredores. En la tarde, a las 2.51 minutos, hubo otro de 3.5 grados, con epicentro a 2.1 kilómetros al este de Pueblo Nuevo de Corredores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!